No, no salió bien. Sí, está ahí. Espera, espera. ¡Pues! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Esta mañana hemos estado en Denia haciendo unos mortales, que ahora los enseñaré en un rato. Y ahora me dirijo a otro parque a ver qué puedo hacer, que es el último día ya. Bueno, me voy a hacer estos árboles así en círculo, unos mortales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto es lo que hay que hiciste. No te crees, te lo iba a decir antes. Aquí son unos putos locos. y le ven más a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uau! Es una buena tomasa Tomafalsa No me atrevo a tirar de ahí, porque me creo que no me voy a impulsar el agua. No me atrevo a tirar de ahí, porque me voy a impulsar el agua. No me atrevo a tirar de ahí, porque me voy a impulsar el agua. No me atrevo a tirar de ahí, porque me voy a impulsar el agua.